El Estado Lara, en la región centro-occidental de Venezuela, acoge dos de las principales sedes de la Universidad Yacambú, reconocida institución de educación superior. Fundada en 1989, se posiciona como la primera universidad ambientalista de Venezuela, contando con un total de tres sedes, Campus I, Campus II y Núcleo Portuguesa. Su misión es un horizonte abierto de oportunidades para la formación de alta calidad, generación y difusión de conocimiento, a través de la integración de docencia, investigación y extensión. La Universidad Yacambú ha tenido un crecimiento exponencial que se evidencia en su nutrido cuerpo estudiantil, facultades y sus numerosos activos de formación profesional. Contamos con más de nueve carreras en pregrado, dieciséis en posgrados, maestrías, diplomados y cursos adaptados a la realidad profesional y social. Dentro de las instalaciones de la Universidad Yacambú, se cuenta con diversas áreas de práctica. y prácticas que facilitan el poder desarrollar un desempeño eficaz a través de la aplicación de conocimientos y habilidades adquiridas durante su formación académica. Generando una búsqueda constante de la calidad y la excelencia, la Universidad Yacambú sigue trabajando la conquista de nuevos espacios, contando con la mejor plataforma del país, gracias al convenio Unimicrosoft, que permite contar con las instalaciones de los principales software y bases de datos reconocidas en el mundo. La Universidad Yacambú decidió migrar completamente a la nube en su camino a ser una institución de educación 3.0, la cual se caracteriza por ser de conocimiento compartido, utilizando Microsoft Azure, plataforma de enseñanza-aprendizaje. Además, se cuenta con Office 365, una herramienta de productividad tecnológica aún más innovadora y utilizada en el entorno empresarial y toda la comunidad educativa tiene acceso. Esta incluye el uso de correo electrónico, servicios online avanzados, el acceso a las aplicaciones de Office, Word, Excel, PowerPoint, entre otros. También te ofrece la posibilidad de compartir calendarios y realizar conferencias en línea. Somos la única universidad con estudios a distancia desde su fundación, la cual tiene como prioridad estratégica el emprender la tarea de transformar un modelo basado en el campus universitario presencial a otro dual, en el que se reconoce la importancia de la educación a distancia y las oportunidades que ésta ofrece. Dentro de la institución, nos preocupamos por la extensión. Para ellos, se ofrece una variedad de programas, actividades y servicios para que nuestros estudiantes disfruten de una verdadera experiencia universitaria presencial. ¡Gracias! 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 En la Universidad Yacambú seguimos comprometidos en la formación de nuevas generaciones para el país y el mundo. Universidad Yacambú, aprender a siempre. Universidad Yacambú, aprender a siempre.